Voy filmando, mucha agua, muchísima agua, por todos lados. Yo que te dedico. Ella roba publicidad, quiere publicidad para... Viaje con Rebellion Group, viaje de verdad. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que no da ni el 1% de comisión. Ganó mucho más. Y bueno, ahí la tenemos a Shakira. Tenemos aquí a Shakira. Shakira. ¿Cómo dicen? ¿La canción se lea? Sí, es de sordo moda. ¿Qué opinan, señores, de nuestra Shakira? No está mal, no está mal. Está mal, bueno. No, 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 no. Ahí está. Ahí está buena. Ahí está buena. Ya saben, bien. Hola. Rebellion Group. Bueno. Tenemos a Grupo Sion acá con nosotros. ¿Por qué no nos grabás? Mata. ¿Por qué no nos grabás? ¿Por qué esto va para YouTube? ¿Y no podemos ir a YouTube? Bueno, mucha agua para todo. Voy a firmar autónomo de la planta de miel. Bien, bien. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.